Y de un momento a otro, o a otro, ya no está. ¿Dónde es? ¿Dónde está? Ya apenas dos años tenía la niña Ángel y Rodríguez cuando fue raptada. Bueno, su ausencia agobia desde hace mucho tiempo a su familia. Conozca usted su historia en nuestro segmento, ¿Dónde está? Y cuando yo había listado a ella para ponerle ya su ropita para ir al parque de juegos, ella ya no se encontraba. Sí habían visto que una señora la había sacado de la casa y la había llevado de la manita, la había metido a un taxi. Comprobamos de que ya había salido del país. Me extrañé desde ese último día que me la quitaron. Para mí es doloroso vivir todos los días que paso sin ella. Han pasado 10 años desde la desaparición de Ángel y Hernández Rodríguez. Hoy el equipo de Telediario visitó el lugar donde ocurrieron estos hechos. En esta casa fue vista por última vez la pequeña Ángel y mientras ella jugaba con sus amiguitos. Y a la vista de una señora que vende licuados acá, una mujer ingresó al patio de esta vivienda y se la llevó. No, no me recuerdo nada, solo me contaron cuando yo vine, como yo no vivo aquí. ¿Qué le contaron? Se había perdido la niña. Después conoció usted a la señora, a los papás. Desde entonces, la ausencia de la pequeña agobia a la familia. Me hace falta un abrazo, un beso de mis hijos. Empezaba a hablar. Luego yo me asentaba en mis piernas y comíamos juntos. Mientras la madre buscaba a la menor junto a las autoridades desde el 3 de noviembre del 2006, un proceso de adopción se autorizó de forma acelerada e irregular. Y Ángeli fue entregada a una familia en Estados Unidos. ¿Pero cómo ocurrió esto? Ella por el tiempo que tiene aquí la fecha, ya no se encuentra en Guatemala. Fue un momento triste. Porque cuando vi la foto pensé que ella se encontraba aquí y dije ya la encontramos. La pesadilla para la familia Hernández Rodríguez empezaba. Las investigaciones de las autoridades determinaron que la menor fue dada en adopción. Hubo capturas, pero pasaron nueve años para que fueran sentenciados. Entre ellos, el ex juez Mario Peralta y la directora de la asociación Primavera, Susana Luarca Saracho. La madre sigue la pista de Ángeli y sabe que viajó de Guatemala a Missouri, Estados Unidos. Y que ahora la hacen llamar Karen Abigail Monaham Banorm. Ya se ordenó la devolución, pero ese último paso no se ha dado. Para poder yo contactar a la familia que adoptó a mi hija. Dos años estuvo Ángeli en el seno familiar y después de una década, su recuerdo aún vive. Ya ella ya entró a los once años, ya está entrando a ser una señorita. Quizá esos momentos ya los perdí. Esta fue la última foto tomada a Ángeli. Telediario tuvo acceso al expediente y por medio de una foto robot podemos saber cómo luciría a sus 12 años. Esos momentos de que yo tal vez me imaginaba jugar con ella en un juego como estos. Ya pasó mucho tiempo y el día que yo la vea ya no va a decir vamos a jugar a los juegos, sino porque ella ya ha dejado su niñez. Para la familia que adoptó a mi hija, yo les quiero decir que ustedes tienen algo muy valioso para mi vida. En estos años la madre de Ángeli ha recibido el respaldo de su hermana. Ayudarla con mis otros dos sobrinitos que ella tiene. Sí, porque ellos con mi cuñado, ella y mi cuñado se iban y yo me quedaba cuidando mis dos sobrinitos. No es fácil continuar con su vida, pero hay dos razones que la motivan. Aunque siempre estará una silla vacía y un deseo que todas las noches permanece. Solamente lo que dejaron de ella son los recuerdos que nunca los voy a poder olvidar de mi mente. Eso si no lo pudieron robar de mi vida. Sus recuerdos y el deseo de... El deseo de algún día volver a verla. Y como ven han pasado ya 10 años desde aquel día que la pequeña Ángeli fue robada del patio de su vivienda. El dolor de su madre es evidente. Así que por favor, si usted tiene algún dato para dar con el paradero de esta pequeña, que como veíamos se mostraba un retrato robot que las autoridades han diseñado, por favor comunicarse al 24 10 32 00 para obtener mayor información de este caso. Y por supuesto ayudar a esta madre con una información que dé esperanza y dar con el paradero de la pequeña Ángeli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!